¡Atención cocineros y cocineras del mundo! Que empieza vuestro programa de referencia, la pera limonera. Y hoy tenemos además un hilo conductor que nos va a ir llevando por distintas recetas. Efectivamente, bienvenidos a la pera limonera, bienvenidos al mundo del curry y de las especias, porque es el protagonista de nuestros dos platos de hoy. Indiscutible esta mezcla de especias tan popular aquí ya en nuestro país, que proviene fundamentalmente de la India, y cuya versión es un poco distinta de la original. Luego iremos hablando de ello, pero bueno, tenemos aquí preparado, atención, unos bagels de caballa con mayonesa de curry de primero, que os va a encantar. Está espectacular. Este panecito es un vicio con sus dos agujeros, ahí lo veis, está tremendo. Y anteojos más bonitos que has hecho. Sí, la verdad es que sí. Y hay que darle un calentón para que esté ya en su apogeo. Y lo que vamos a hacer es rellenarlo, como bien ha dicho Aitana, de caballa, esa conserva maravillosa, con una salsa de curry, una mayonesa de curry. Y luego tenemos unas patatas fritas perfectas. Sí, vamos a hacer las patatas fritas canónicamente. Muy bien. Como se debe hacer. Como manda la tradición. Con la variedad mejor, para que queden crujientitas. De la mejor forma para que queden sin el aceite, o sea, para que no queden aceitosas. Y luego con una salsa de curry ketchup. Por eso, que el curry va a ser protagonista. Vamos a repasar esos ingredientes para centrarnos ya en lo que van a ser esas baggles tan maravillosas. Vamos con ellos. Qué bonito. Vamos con las baggles. Baggles. Vamos a decirlos unas cuantas veces hoy. Sí, sí. Aquí tenemos cuatro baggles como cuatro soles. Necesitaremos también, ahí tenemos dos maravillosas latas de caballa en aceite de oliva. Esa conserva maravillosa Aitana que me saca de muchos apuros. Me encantan los filetitos de caballa. Ya lo creo que sí. Pepinillo agridulce, manzana, cebolla morada y lechuga y ceber. O como le gusta decirlo a los molones, iceberg. Iceberg. Efectivamente. Y luego tenemos por aquí curry, el curry español de toda la vida. Ahora hablaremos un poco de él. Curry en polvo. Por aquí mostaza, zumo de limón, dos huevos, aceite de girasol, aceite de oliva virgen extra. Y además usaremos un poco, ahora lo veréis cuando hagamos la salsita, del aceite de conserva de la caballa. Muy bien. Exaltación del curry y, ojo, de la conserva española. Eso es. Mezcla. Vamos aquí con la fusión de culturas, como siempre. Como siempre. Nos valemos de lo mejor y de lo que tenemos más a mano. Muy bien. Vamos a hacer una mayonesa de curry y vamos a hacerla con curry español. Y diréis, pero bueno... Incide en el curry español. ¿Qué entiendes por eso? Bueno, el curry pasa un poco, para que os hagáis a la idea, como con los restaurantes asiáticos, que llega una versión muy españolizada. Sí. Aquí, porque es muy picante, no estamos acostumbrados a esos sabores y lo que llega aquí es más de sabores asequibles. Pues con el curry pasa exactamente lo mismo. Esto suele ser un curry de madras y el curry de madras es súper picante. Es un polvo amarillo como este, pero aquí llega una versión muy aromática, incluso dulzona. Ya, que nada tiene que ver con la original. No pica, no pica. Puedes poner una cucharada y no pica. O sea, si tú le pones una cucharada del auténtico curry de madras indio a esto, esto picaría fuerte, fuerte, fuerte. ¡Guau! Sí, pero en cambio este no pica, solo aromatiza y es lo que vamos a buscar hoy, ¿eh? Y me da a mí que tú hablas con conocimiento de causa, porque con tu gusto. Sí. Por el picante seguro que lo has probado así, en plan, para experimentar la dureza del sabor. Claro, pues es que... Del agrimón, de por favor. Tengo la suerte de... ¡Qué picor más grande! Tengo muchos amigos viajeros, tengo la desgracia de no poder viajar mucho, pero tengo la suerte de tener amigos viajeros y muy generosos. Y entonces, de vez en cuando, pues oye, me voy a Tailandia. Oye, pues tráeme algo, el picante más picante de Tailandia. Lo mismo exactamente si se van a, pues yo que sé, a la India. Y entonces he probado los auténticos curries indios. Y has visto la diferencia notable, ¿no? Notable, notabilísima. Es que no tiene nada que ver. Pican, madre mía, cómo pican. Muy bien. Mostaza. Le ponemos una cucharada de mostaza. Le vamos a poner también un golpecito de sal. Ahí está. Le vamos a poner... A ver. Aceite de girasol. Ahí está, para que no sepa muy fuerte, como siempre. Sí. Y le vamos a poner también, para darle sabor a caballa. El líquido de la conserva de la caballa. Sobre todo si es aceite de oliva como este, le podemos poner un toquecito porque va a coger un sabor maravilloso. Le ponemos también, vamos a coger una cucharadita, ahí está, del curry. Hay que ser generosos, ¿eh? Para que sepa curry. Así que ya veis aquí. Con este curry español nos lo podemos permitir perfectísimamente. Y le ponemos también un toquecito de aceite de oliva, virgen extra. De momento empezamos con esto y si le hace falta más, le daremos más. Tiene que quedar una mayonesa dura porque luego tiene que ligar pepinillo, manzana, cebolla morada y lechuga. Con lo cual eso va a soltar agua y hará que se aligere, ¿vale? Tiene que cogerlo bien. Muy bien. A la hora de hacer una mayonesa, la batidora al fondo del todo, no nos canteamos hasta que nos lo pida la batidora. De vez en cuando, bueno, pues podemos subir la potencia ahora. Va ligando poquito a poco. Ahí está. Y cuando veamos que ya no hay movimiento de nuevo, que parece que ahora se ha estancado un poquito, podemos levantar un poquito la batidora y vamos ligando. Pero ya hay que hacer una batidora, o sea, hacer una mayonesa es algo sencillísimo. Muy bien. Ahí lo tenemos. Cómo va la cosa. Muy bien. Muy bien. Perfecto. No necesitaremos más aceite. Sí. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, porque fíjate. Dime. Ahora tenemos una mayonesa fluidita, muy rica, pero muy fluida. Nos interesa que tenga más cuerpo, ¿no? Bastante más. Entonces, ¿cómo cubrimos eso? Agregando ahí lo fino, el aceite de oliva virgen extra y ya veréis que va a haber un momento que esto se queda como una piedra. Pues esta era la textura que buscábamos, por cierto. Ahora te entiendo. Que pinta tiene, ¿eh? De untuosa, untuosa. Qué barbaridad. Como dices tú, saca la barra de pan. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso saca el bagel. Saca el bagel dispuesto porque, vamos, va a durar poco. Muy bien. Es una mayonesa con huevo, hay que recordarlo. Y las mayonesas que llevan huevo no tienen que estar ni un minuto, que no sea necesario, fuera de la nevera. Así que a la nevera que no está. Ya tardas, Daniel. No, de verdad, es que es fundamental. No, poca broma, ¿eh? Estamos jugando con nuestra salud. Bueno, de hecho, ya sabéis que en hostelería no se puede utilizar huevo crudo. No. En ningún caso. Muy bien. Eso es. Vamos con ello. Tenemos por aquí pepinillo, manzana, cebolla morada, que le va a dar un toquecito muy rico, y luego la lechuga y ceber, que muchas veces he dicho, lechuga y ceber tiene poquito sabor, no me gusta mucho, pero claro, aquí con ingredientes tan sabrosos como la caballa, la mayonesa de curry, el pepinillo. Picada para bocadillos, alguna bordesita, alguna cosita. Claro. Viene muy bien. Es que estamos buscando cosas que refresquen. Y no hay nada más refrescante que una lechuga y ceber, así que la vamos a picar en juliana, muy finita, y el resto de ingredientes también. Ahora toca un poquito de trabajo de cuchillo. Yo creo que estos bocadillos... Sí. Pues mira, te puede ver los ingredientes y dices, ¿todo esto es esfuerzo para un bocadillo? Ah, amigos, hombres de poca fe. Pero ojo, y una cosa aparte que tenemos cuatro bagels, y es una manera también de introducirse en... Es un universo parecido al bocadillo, ¿verdad? Sí. Pero bueno, tiene esta forma tan curiosa y tan original. Y la textura. Y la textura, porque esto es pan hecho fundamentalmente con harina de trigo. Se emplea mucho, bueno, pues eso, para bocadillos en Estados Unidos, en Gran Bretaña, pero ojo, también en Centro Europa. También lo toman muchísimo. De hecho, tiene un dicho que es everything bagels, como todo va con el bagel, porque le puedes meter... Everything bagels. Everything bagels. ¿Me quedo? Un poco, sí, 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 como que a todo le viene bien, el bagel, que te admite un montón de cosas. Sí, 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 te ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, se me ocurren mil chistes malos, que no voy a decir. Bueno, oye, pues espérate a la manzana y luego lo suelta. Luego, sí, eso, lo suelto. Si veo que dentro de cinco segundos me sigue pareciendo gracioso... Y si te hace bola, lo dices. ¿Hacemos recuento, Aitana? Venga, haz recuento. Con el número uno, cebolla morada. Con el número dos... Pepinillo. Eso es, agridulce, por cierto. Y con el número tres... Manzana verde. Eso es, con ese toquecito entre ácido, ligeramente dulce, que le viene muy bien y sobre todo muy crujiente. Recescante y chispeante también. Sí, que es lo que le va. Por eso mismo hemos puesto la lechuga iceberg, que es a donde ha ido a parar el resto de ingredientes. Entonces, ponemos por aquí un par de cucharadas de nuestra mayonesa de curry y mezclamos, simplemente para que podamos montar el bocadillo. Ajá, digo, porque me parecía poca. Digo, hombre, con esta maravilla, ¿solo un par de cucharadas? No, no, pero es solo para ligar un poquito y poder poner encima. Con esto ya sería una ensalada maravillosa. Le podríamos añadir, por ejemplo, se me ocurre un poco de pasta y tendríamos un plato señor, señor, señor. Ahora, como digo yo alguna vez, cuando nombran la palabra ensalada de pasta, que me falta la playa y el apartamento. ¿Verdad? Y el tupperware. Claro, el tupperware. Ahí está. Conocido como tu verbal, ¿eh? O envase de plástico. Bueno, pero si decimos bagel, pues decimos también lo otro. Y ya tardábamos en decir bagel, que por cierto, fue inventado el bagel, eso tengo entendido, en Polonia. O sea, es centroeuropeo, lo que pasa que ha sido un pan viajero. Sí, sí. Y de hoy en día donde más triunfa es en Estados Unidos. Eso es. Es verdad. Pan centroeuropeo, pues gran invento. Oye, sí. Se lo debemos a los polacos. Muy bien. Si os fijáis, es un pan con una amiga muy mantecosa. Sería algo parecido, que recuerda ligeramente a un pan de molde, muy compacto. Muy bien. Vamos a poner, caracterizado sobre todo por ese agujerito que tiene ahí en el medio, in the middle. Sí, si no, no sería un bagel, ¿eh? No, 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 no. Si os entregan un bagel sin agujero, se están engañando. Claro. Eso os lo digo ya claramente. Eso es otra cosa. Muy bien. Untamos y ponemos nuestro picadillo. Se empieza a montar. Ahí está. De lechuga, cebolla morada, manzana y pepinillo agridulce. Vamos. Muy bien. A mí ya se me va a la vista. Seguimos para adelante. La verdad. Maravillosa conserva la que tenemos aquí. Sí. Nuestra caballa. Somos el mejor país a la hora de hacer conservas de todo el mundo. Es un orgullo eso, ¿eh? Y hemos incidido en este tema alguna vez. Sí, sí, sí. Y nunca está de más volver a recalcarlo. Somos cansos con muchas cosas, pues vamos a ser canso con esta. Oye, y es verdad que aparte que saca de apuro a mí las cenas, mira, la conserva me da la vida. A mí también. Soy muy de caballa. Si te haces este movimiento, pues ya no te pasa nada. O con un picadillo que le añadas a una ensaladita le das un poquito de vida. Te alegras mucho. Mira, en verano también alegran mucho las ensaladas. Oye, quieres poner ahí un poquillo de proteína, plato único, conserva. No te quepa duda. Muy bien. Untamos la otra parte del bagel. Ahí está con un poquito más de mayonesa de curry. Sí, hay que ver más generoso. Hay que lubricar esto para que luego esté mucho más rico. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Untamos, ponemos la tapa. Ahí está. Y ahora nos vamos a ir al horno. Uy, qué cosa mal. Parece un poco inmanejable esto, pero no, que lo vamos a manejar de maravilla. Fijaos. Sí. Vamos a hacer un truco. Sí, es fundamental comerse el bagel caliente, aunque lo de dentro esté fresquito. Entonces, o bien tenemos una salamandra, cosa que en casa no es muy habitual, pero sí tenemos una salamandra, es como un grill abatible, que suele haber en los restaurantes. Me has leído, me has leído. He mirado salamandra. He puesto la cara de gato de WhatsApp. Casi sacas el insecticida cuando te he dicho lo de la salamandra, pero no. Efectivamente hay mucha gente que no sabe lo que es la salamandra, que es un aparato muy de hostelería. Entonces, lo que tenemos es el grill del horno y unas bandejas que puedes poner más altas o más bajas. Ya está, es el equivalente. Ah, muy bien. Vamos a coger una espatulita para manejarlo bien y vamos a coger la bandeja del horno que tenemos con el grill precalentada. Ahora mismo esto está muy caliente y en realidad es como una sartén prácticamente. Ah, vale. Sí, sí. La colocamos aquí. Sería exactamente igual que una sartén lo que tenemos aquí. Está súper calentito. Le vamos a poner un poquito de aceite, un poquito nada más, lo suficiente como para que el pan se dore con el aceite, que siempre está mucho mejor así. Y bueno, podría quedarse pegado si no le pusiéramos aceite. No es que se quede así pegado, no, pegado no, pero va a estar mucho más rico si se dora con aceite que sin aceite. Muy bien. Eso no nos quepa ninguna duda. Ante la duda, aceite de oliva. Eso es. Y le vamos a poner también un poquito de aceite de oliva por encima. Ahí está, un poquito, un poquito. Esto me da a mí que no lo hacen los británicos ni los estadounidenses. Pues es un toquecito fundamental porque el aceite de oliva es lo que tiene, que allá donde va añade valor al alimento. Ponemos encima y ahora mismo ya se está cocinando por debajo porque la bandeja está rusiente, rusiente. Muy bien. Nos vamos con mucho cuidadín y nos vamos otra vez al horno, con el grill. No lo pongáis muy alto porque entonces se nos va a churruscar enseguida, pero ponedlo a media altura y así a la par que se hace por debajo. Se hace por arriba. Eso es lo que buscamos. Y en cinco minutitos a triunfar. En cinco volvemos con nuestro bagel. Bagel. Ya tenemos aquí nuestro bagel recién salidito del horno. Oye, qué tonito. ¿Has visto el aceite de oliva? Sí, sí, sí. Cómo ha cumplido su función. Y ahora en caliente, el bagel que es muy compacto, pues se vuelve una cosa divina. Y ya lo tenemos, ¿eh? Tal cual, o sea, ha sido solamente sacarlo ya del horno. Del grill arriba, grill abajo. Eso es. Y tenemos aquí con nosotros un auténtico bagel de caballa con mayonesa de curry. No podía decepcionarte ni a ti ni a los espectadores. Claro que sí. Bagel. Hacedlo. No seáis bagels. ¡Ja, ja, ja! No seáis bagels. Gracias.